Y estas aves tienen muy buen aspecto. Las he traído nuevas, gallina porneadora. Apunta y toma nota, esta es mi canción. La que suena en tu cocina, la que suena en tu fojón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más roquero y el cocinero más molón. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindos los corazones. ¡Apa! Mira el judío simpático este. Hacía tiempo que no lo sacaba, ¿eh? Bueno, tranquilo. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Lo voy a poner aquí al lado de mi hermana, que está ahí en el otro lado. Ahí. Sin vacilar con mi hermana, ¿eh? Judío, que te conozco, ¿eh? Me lavo las manos y arrancamos. Bueno, hoy otra receta que os va a sorprender. Vamos a hacer unos calabacines rellenos. Digo, ya, si ya hemos hecho, sí, pero los vamos a hacer distintos. Los vamos a hacer distintos, vais a ver. Es que bien huele este jabón, por cierto. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Es que bien huele. Me habrán cambiado de jabón. El jabón no lo compro yo. Bueno, será que ya hispea la gana con el tema del jabón. No sé. Zumaya son tan limpios que la tengo ahí atrás. ¡Uy! Quieto, arqueñano, cuidado, que no se te escurra nada. Bueno, mirad qué ingredientes más sencillos. Calabacines, que los voy a abrir por la mitad, los voy a vaciar. Y les voy a hacer una cosa, después de vaciarlos. Los voy a rebozar, pasándolos por harina, huevo y pan rallado. Y luego freírlos. Y luego el relleno lo meteré dentro de los huequitos que vais a ver cómo los hago. Es una receta muy bonita, muy sabrosa, con ingredientes muy sencillos y un poquitín de carne que le vamos a poner. Un poquitín de carne. A ver, el trapo, el gorro y adelante. Vamos allá. Ahora, con el uniforme estoy en el sitio. Mirad, ¿veis? Esto es lo que vamos a hacer. Cortar los calabacines, abrirlos por la mitad y hacerles este hueco. Pero primero voy a poner en marcha dos dientes de ajo cebolleta y pimiento rojo a pochar. Para eso, ponemos tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra en la sartén. Ahí. Un momentito. No se me ha encendido. A ver, quieto. Este es el dedo. Era el derecho, que tenía que andar bien. Vale. Perfecto. Dos dientes de ajo. Golpecito. Ya sabéis que siempre con el golpe se pelan mucho más fácil los ajos dándoles un golpecito. Allá voy. Qué rico poder comer recetas distintas. En muchas casas siempre nos repetimos mucho con las recetas. Pero de esta manera que os hago yo las recetas, igual los ingredientes son muy parecidos o los mismos, pero le vamos a dar un toque distinto. Y eso siempre está bien. Siempre está bien. Hemos entrado en octubre ya. Va el año rapidito, ¿eh? Siempre había solido decir yo que cuando llegas a mayor, uy, el tiempo pasa rapidísimo yo. Es una verdad como la copa a un pino. Pasan los años y dices, pues ya estamos en octubre. Qué rápido, qué rápido va esto. Qué barbaridad. Así. Picamos los dos dientes de ajo a la sartén. Una cebolleta y lo mismo. La abrimos por la mitad con el cebollero. Para la cebolleta, el cebollero. Como esto va a ir pochadito, la primera capa no se la quito hoy. Este trozo sí, porque ha salido rebelde. Picamos bien picado. Así. Qué bueno tener un cuchillo bien afilado en casa, ¿eh? Y yo suelo deciros muchas veces, en casa no hace falta tener muchos cuchillos. Pero sí tienen que ser buenos. El cebollero es fundamental. Una puntilla pequeñita también. Fundamental, ¿eh? Una vez que tenemos ya la cebolleta ya bien picadita. Y al final me había salido respondona la capa de fuera. Con el ajo, la cebolleta. Un pimiento rojo. También dentro picadito. Así. Perfecto. Así me gusta que cuando le des al fuego responda, ¿eh? Ahí. Lo tengo pelado el pimiento rojo también, ¿eh? Y hago juliana y lo pico y lo añado al ajo y a la cebolleta. Pimiento rojo. Tenemos una suerte de tener en el mercado con la cantidad de variedades de frutas y verduras que tenemos en este momento. Que tenemos que aprovecharnos de estas cosas. Los calabacines, las berenjenas. En muchas casas sé que no se tocan ni calabacines ni berenjenas. Pues tocar porque es francamente rico, es barato y se cocina muy fácil. Muy fácil. Así. Ya tenemos ya esto en marcha. Voy a poner esto a pochar y nos iremos a donde hay, Noa. A ver qué nos dice el recao que nos haya dejado la doctora Esther Tellería, nuestra especialista en nutrición. Es otra de las cosas buenas que tenemos. Y estamos asesorados por una doctora experta en nutrición. Llevamos muchos años con ella y la verdad es que es francamente interesante todo lo que nos recomienda. Porque al final, día a día, vamos aprendiendo cosas. Y al final, ¿sabéis lo que pasa? Que lo más importante que es la salud. ¿Y por dónde entran la salud y la enfermedad? Las dos cosas entran por la boca. La salud y la enfermedad. Pizca de sal. Le bajo un poquito el fuego para que no se me ponga rabioso el asunto y nos vamos a Inoa. Venid conmigo. A Inoa. Hola, Carlos. Hola, Inoa. Jack, mira cómo ha sonado. Muy bien, con sonido. Música, go, go. Ahí está. Bueno, a ver, vamos con el plato. Hoy tenemos un 60% de hortalizas y verduras, así que respetamos las recomendaciones nutricionales porque ya sabéis que tiene que ser el 50% de nuestro plato. Así que hoy vamos bien. Perfecto. Bien. En cuanto a la proteína animal, lo tenemos presente en la carne y en el huevo, pero nos quedamos en un 20% y debería de ser un 25%. Y nos pasa lo mismo con los hidratos de carbono, que tenemos un poquito de harina y lo vamos a acompañar con un trocito de pan para llegar al 20%, así que también un poquito escasos. Por lo tanto, por la noche, para que no nos falte de nada, vamos a cenar arroz con pescado. Arroz con pescado. Un plato, perfecto. A ti que te gusta mucho el arroz. Sí, y el pescado, las dos cosas. Y el pescado también. A mí me gusta todo. Es verdad, es verdad. Es increíble. Mucha gente me pregunta, a ti te gusta todo, Carlos, a mí me gusta todo. Y siempre digo yo, si está mal hecho o si huele mal, no, pero si está bueno... Y hecho con cariño y ya está, no tiene todo. De verdad, o sea, disfruto siempre con la comida yo. Qué bien, como tiene que ser. Bueno, en el caso de hoy vamos a destacar el pepino, que sí que es verdad que es un alimento de verano, pero que lo tenemos durante todo el año porque se cultiva en invernadero. Es un alimento muy interesante porque apenas tiene calorías, tiene un alto contenido en agua, así que nos ayuda a hidratarnos y además forma parte del grupo de las hortalizas y verduras, que ya sabéis que tienen que estar presentes a diario en todas nuestras comidas. Perfecto. Y también es un buen truco que nos dice la doctora, cuando te duelen las articulaciones o las tienes inflamadas, cortas el pepino en rodajas y te lo pones y te alivia un poquito. Ah, mira, ¿por dónde? Y para las ojeras también viene muy bien. ¿También para las ojeras? Si no los has visto ahí que se ponen... De pepino. De pepino en los ojos. Viene muy bien también. Qué interesante. Sí. Si eso es verdad, será verdad. Hombre, sí, sí, eso sacas el pepino y lo que te sobra lo promesas. Nosotros no vamos a saber más que el médico. No, no, no. Perfecto, perfecto. Bueno, y te voy a contar que este fin de semana en Arechabaleta han sido San Migueles, pero el fin de... En tu pueblo. Eso es. Pero el fin de semana pasado se hizo como una especie del día del tomate, porque tenemos un tomate que es como denominación de Arechabaleta que se llama muscorra. Muscorra, ¿eh? Sí, que se hacía antaño y lo han vuelto a recuperar y tenemos tomate en Arechabaleta, así que te tengo que traer tomate para que pruebes. Tráeme, que todavía quedan algunos. Sí, sí. Por cierto, muscorra suena fuerte. Suena fuerte. En castellano es lo que es muscorra. Es un borracho. Borracho. Es en euskera borracho. Son tomates borrachos. Eso es, porque están así de buenos. Perfecto. Eso es todo. Eso es todo, Carlos. Gracias, Ainhoa. Bueno, Chapeluz. Hasta luego. Hasta luego. Qué bueno. Tomate moscorra, de Arechabaleta. Un saludo cariñoso a todos los de Arechabaleta. Bueno, muy bien. Aquí ya tenemos esto pochándose. Ahora, mirad. Este es un trabajo fino. Mirad cómo lo hago. Esto está interesante que lo veáis desde cerca. Mirad. Con un... ¿Veis? Cortamos el calabacín por la mitad. Le cortamos las puntas. Y dejamos que haya paredes. ¿Veis? Así. Limpiamos así el calabacín. Ahí. Ahí. Esto podéis hacer también con berenjenas, si queréis. Yo lo estoy haciendo con calabacín, porque esta receta va con calabacín. Y aquí hacemos un hueco, que es el que luego vamos a rellenar con todo lo que vamos a saltear en esa sartén. Que son esas verduras, más el relleno del resto de los calabacines, más un poquito de carne picada. Y así limpiamos aquí el fondo. ¿Veis? Así. Ahí. Y estos aparatitos se compran en las ferreterías. Esto no es difícil de conseguir. En las ferreterías. Y hacemos lo mismo con este otro medio que me queda aquí. Así. Sacamos como si fueran bolitas. En este caso no hace falta que sean bolas, porque luego va a ir picado. Va a ir picado. Hacemos esto. Están dos amigos y le hice una otra joda. Mi padre hizo primaria y secundaria. Y digo, ¿y la universidad? Y no, ahí ya le llamaron a otro albañil. Sería Jaimito. Qué bueno. Así. Y dice, mamá, es verdad que papá tiene cuernos. Y dice, papá tiene tantas cosas en la cabeza. Ese es bastante antiguo, el viejillo. Pero bueno, hay algunos chistes que tienen su gracia, aunque sean repetidos. Bueno, ya tengo esto sacado. Ahora lo pico como tengo esto de aquí. Bien picadito. Mirad. Hacemos así. Todo a la vez, ¿eh? Ahí. Esto se queda luego en nada. Esto merma mucho porque yo creo que el 80 o 90% de lo que tiene el calabacín es agua. Es agua. Me estaba acordando cuando decía, y no, a lo del pepino, que es interesante, a las articulaciones y a las ojeras y demás. Y algunos somos muy de comer calabacín. Yo soy, a mí me encanta el calabacín, me encanta. Por eso me gusta mucho el gazpacho. Hay algunos que no pueden con el calabacín y entonces tampoco pueden con el gazpacho. Porque el gazpacho lleva calabacín. Y mi padre era un forozo. Más que yo todavía el calabacín. Carlos, es pepino. Estás hablando, cortando calabacín, hablando de pepino. Pepino, pepino, pepino. Ahora estaba hablando del pepino. Sí, señor. Ya me perdonaréis. Entonces, que se parecen físicamente. Ay, qué lío tengo. Bueno, ahora os sigo contando la historia porque la historia tiene gracia. Alguna vez creo que os la he contado. Entonces, el pepino que le gustaba tanto a mi padre. Un día estábamos comiendo en casa una ensalada. Estábamos mi padre, mi madre, un amigo mío y yo. Y nos pusieron una ensalada de pepino en mitad de la mesa, alineado. Y estábamos comiendo el pepino. Y el amigo mío le dice a mi padre, Jesús, ¿a ti no te repite el pepino? A mí la que me repite es mi señora. Bueno, mirad. Ponemos aquí estas lanchas que hemos hecho. Así. Les echo harina por encima. Y las escurro bien. Pero también vamos a batir tres huevos. Vaya, estaré preparado. Mira. Cascamos tres huevos. Tres huevos que he traído de mis gallinitas hoy. Tengo unas gallinas muy ponedoras, muy simpáticas. A todos os he solido decir, si tenéis un poquito de terreno, poned unas gallinitas, que dan una satisfacción el ir al gallinero y recoger unos huevitos. Vais a ver qué fácil vamos a hacer esto, ¿eh? Os voy a marcar un par de ellos, luego ya terminaré de hacerlo yo el resto. Cuando esté la verdura bien pochada, le añadiré la carne picada y una cucharadita de orégano. Ahí. Tenemos ya el huevo batido. Dejo el tenedor aquí para no manchar mucho. Aquí pongo ahora toda la harina aquí encima, mirad. Así. Y diréis, ¡bu! ¡Cuánta harina ha ido! Tranquilos. Que la vamos a ir eliminando, mirad. Así. Es pasar por harina y al huevo batido. Tranquilamente. Pasáis por harina. Escurrís la harina y al huevo batido. Voy a arrancar con esos tres. Porque de aquí vamos a pasar aquí. Y luego a un plato, a una fuente. Así. Aquí. Aquí. Los pasáis bien por el huevo, la harina primero. El huevo batido con su puntito de sal. Escurrís. Y ahora simplemente empanar. ¿Veis? Empanados. Escurrimos el pan rallado sobrante. Y lo voy colocando así. Habéis visto que sencillo, ¿no? Dejarme que yo empane todos estos calabacines. Poche bien toda la verdura y le añada luego la carne y el orégano. Y luego ya simplemente será freír esto, rellenarlos con ese relleno, un poquito de queso rallado y al horno. Y un plato riquísimo y distinto. Ya tenemos por una parte ahora los calabacines todos empanados, limpios. Pasados por harina, huevo y pan rallado. Los tengo todos ahí. Bien. La verdura la tengo pochada. ¿Qué me falta? Añadirle la carne picada y el orégano. A esta carne picada. Ya veis que un poquito de carne picada, ¿eh? Un poquito. Así, sal. Un poquito de pimienta molida. Y esta carne ahora la añadimos a las verduras, ¿eh? A ver. Mirad. Añadimos a las verduras. Pues esto a lavar. Salteamos esta carne con las verduras. Así, bien mezclado, ¿eh? Y tengo ya el aceite caliente para ir friendo los calabacines que hemos empanado. Y luego los calabacines que hemos empanado. Una vez fritos, lo que haremos es rellenarlos con este relleno que estamos preparando aquí. Y al final, ponerle un poquito de queso rallado por encima y al horno. Una comida fácil de hacer, muy rica de comer. Y además, un plato completo, ¿eh? Lleva de todo. Así, ya estamos salteando la carne. Vamos con el orégano. Como una cucharita de café de orégano. Para darle un toquecito, ¿eh? De hierba aromática. Ahí. Mientras se me saltea la carne, yo me pongo a freír. Esto es así, despacito. Primero cuatro. Y luego otros cuatro. Dándole la vueltita. Contemple. Sin prisa, pero sin pausa. El relleno prácticamente lo tengo ya. Así. Esto es rico huele esto. Aquí estamos un poquito atentos. La vuelta. La vuelta. Esto queda muy rico, ¿eh? Así rebozado, ¿eh? Muy rico. Así. Estamos rebozando. La carne salteando. Y ahora lo que hago es preparar una fuente con papel absorbente. Para que según vaya friendo, lo voy sacando. Dejarme que esto lo tengo a punto ya. Mirad qué bonito queda esto una vez hecho el relleno. Y huele de maravilla. Mejor sabrá. Ahí. Y ahí. Dicen que han hecho un estudio que el andar en bicicleta es la mejor medicina que hay. Andar en bicicleta. Ya anda mucha gente, ¿eh? Donde más anda la gente en bicicleta es en Navarra, Euskadi, Cantabria. Y donde menos, Madrid y en Canarias. Bueno, pues animaros los madrileños y los canarios a andar en bici. En Canarias hace muy buen tiempo para andar en bici. En Madrid igual hay demasiados coches. Pero bueno. Poco a poco todo se va organizando. Aquí andan auténticos pelotones en mi zona. Auténticos pelotones. Tienen que andar con cuidado también porque hay mucho tráfico. Y hay que tener mucho cuidado con la bici. Yo siempre suelo decir que en el mismo territorio, en la misma carretera andan los camiones de 20 toneladas y las bicis de 8 kilos en el mismo sitio. Pues hay que andar con mucho orden. Los que vamos en auto, furgoneta, camión, autobús, sabemos que tenemos que respetar metro y medio para los adelantamientos. A veces nos hace falta tener paciencia a los conductores y otras veces también los ciclistas tienen que ser conscientes de que no pueden ir en pelotón de 4 en 4. A lo máximo 2. Unos detrás de otros. Respetándonos mucho todos. Todos. Bueno. Aquí estoy poniendo quesito para gratinar. Solo nos falta ya gratinar este rico plato que estamos haciendo hoy. Esto siempre queda bien. Siempre queda bien. Veo que mucha gente suele comprar platos de estos que están ya precocinados. De lo precocinado a lo hecho en casa, no me canso de repetir, lo hecho en casa es el doble de rico y a mitad de precio, sin dudarlo. Que lo sepáis, por eso os hago yo estas recetas, para que las hagáis en casa. Allá voy. Gratinar. Y cuando esté gratinado lo saco, ponemos la ensalada y nos vamos a comer. Esto lo tenemos ya, con cuidadín siempre, con un paño para no quemarnos, porque lo que sale del horno arruga al más pintado. Bueno, vamos a presentar una ración. Aquí, siempre, en un plato bonito. A mí me encanta, siempre os he dicho, me encantan los platos blancos. Y ahora hay de distintas formas. Y me gusta mucho. Vamos a ver. Dos bonitos. Este, por ejemplo. Así. Y este es el compañero de suyo. Aquí. Así. Le ponemos su ramita de perejil. Alineamos la ensalada de pepino que tenemos por ahí. Y nos vamos a la mesa. Este sería el plato. La ensalada de pepino. Sencilla. Pelar un pepino. Cortarlo finito, finito. Bien presentado. En lugar de amontonado, bien presentado. Una pizquita de sal. Al pepino. Zanahoria rallada. Así. Siempre el contraste de colores, sabores, texturas, están siempre muy bien. Ahí. Un poquito de cebolleta cortada fina, fina, fina en juliana. Ahí. Otro poquito de sal aquí. Gotita de vinagre. Y chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y aquí no hay más misterios. Que comida sana, rica y natural. Hecha en casa. Que ya os he dicho que es el doble de rica y hábita de precio. Así. Y la ensaladita para acompañar. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. Carlos Arguiñano se despide de todos vosotros. Hasta mañana. Estaré aquí también en Antena 3. La Antena del Ñan Ñan.